Apresúrese y aproveche del Memorial Day Sales Event en el líder de ventas de Buick y GMC, el único, South Texas Buick GMC. Toma un enorme descuento de $15,000 en GMC Sierra Denali 1500 2018 o maneje un nuevo Buick Encore 2018 con descuento de $8,500 del precio de lista. Apresúrese y aproveche del Memorial Day Sales Event en el único, South Texas Buick GMC. No los más grandes, pero sí los mejores. ¡Gracias!